En el factor de estudiantes se destaca la participación de ellos en diferentes actividades de recreación y deporte, bienestar, salud integral, electivas, entre otras, en procesos de orientación y seguimiento desde el programa y desde pacto, llegando a 224 atenciones en la ventana de tiempo. Existe un sistema de evaluación en las asignaturas, los programas académicos de campo y en las opciones de grado que promueven el trabajo autónomo, favoreciendo competencias para actuar en los campos disciplinares, investigativos, empresariales, de tecnología y sociales. De otra parte, se cuenta con el reglamento y otras normas para el funcionamiento académico, los cuales son actualizados, divulgados y aplicados mediante diferentes estrategias y canales.